La parte de los refugiados que están llegando a Madrid son niños de corta edad. En los puntos de destino donde son recibidos, Erika, se están organizando ya actividades para atenderlos. Sí, por ejemplo, Víctor, en la ludoteca de Boadilla del Monte, donde se ha ampliado su horario precisamente para atender a esos niños y a esas madres. Mientras las madres hacen sus gestiones, una vez que llegan aquí a España, la idea es que esos chavales puedan jugar Carmen Calvo y al mismo tiempo también aprender español, ¿verdad? Una vez en España, lo urgente es que ese proceso de integración sea lo más rápido y lo más sencillo posible. De ahí este servicio especial de ludoteca que ha habilitado el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Se amplía el horario habitual para que por las mañanas los más pequeños aprovechen para jugar, aprovechen para distraerse, aprovechen para ser niños en definitiva y sus mamás puedan hacer trámites, puedan hacer gestiones, puedan empezar sus clases de español tan importantes para encontrar trabajo. Ahora son dos familias, son tres niños, está previsto que a lo largo de la semana lleguen más. Se llaman André y Álex, tienen ocho años y llegaron hace una semana a Boadilla del Monte. Apasionado del fútbol, uno... Leonardo Messi y Cristiano Ronaldo. Un gran nadador el otro, los dos agradecidos a nuestro país y a su familia de acogida. Yo, muy tuta en España. Está muy agradecido a España que lo ha recibido y llama, supongo que el hombre que lo ha recibido, porque lo llama, mi papá español. Que no ha recibido de su casa. Han pasado la mañana jugando al ajedrez en la ludoteca. Con ellos, su hermana Marina y su madre, a punto de comenzar sus clases de español y en busca de trabajo. Ya trabajo en el baile. Lo único que quiere es trabajar de cualquier tipo, a limpiar, a cocinar. Dejaron todo atrás. Su casa en Kiev, de la que ya no queda nada, seis días en un refugio, y a su esposo en el frente. Hoy les acompaña en una monitora y un intérprete. Lo que pretendemos es que sean completamente independientes, que aprendan el idioma cuanto antes, que se adapten, que puedan moverse. Les facilitamos tarjeta de transporte. Les cuesta mucho la situación, pero a pesar de ello, sí es verdad. Gracias. Gracias.